El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, firmó este miércoles dos decretos que endurecen los criterios para otorgar la condición de refugiados a solicitantes extranjeros. En una rueda de prensa, Chávez aseguró que estas medidas se toman ya que en los últimos cuatro años se han recibido 222 mil solicitudes de refugio, y según el mandatario, no todos los solicitantes, cerca de un 90 por ciento, califican para esta protección internacional. En los últimos cuatro años hay 222 mil solicitudes de refugio, que no son solicitudes de refugio legítimas, todas, sino que es que es muy fácil, porque al solicitar refugios te obtienen permiso de trabajo inmediatamente. Y la dirección de migración nos dice que el 90 o más de las personas que han solicitado refugio y a quienes llegan a la cita no califican. Entonces, estamos dando, permitiendo que la figura noble del refugio se esté abusando por parte de cientos de miles de personas. Así de fácil. Esto no tiene nada que ver con xenofobia, como han hecho la FEUNA, la Federación de Estudiantes de la UNA, que me pinta cachos de diablo, que yo soy xenofóbico, antiestranjero. Saludos, estudiantes de la UNA. Nada que ver con eso. Estamos gastando 300 millones de dólares al año en atender a esta gente que se hace llamar refugiados en la caja, en las escuelas, etcétera. Entonces, no es que vamos a ser un país malo. Gabriela Rodríguez, ex relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para los Migrantes, instó al presidente Chávez a respetar los tratados internacionales en materia de defensa de los derechos de los refugiados y a cuidar el lenguaje al referirse a los temas de migración. Es muy complejo ser tan absolutista solamente contra el tema migración. Es que hay personas que necesitan protección, protección humanitaria. Me estoy refiriendo al derecho humanitario, no me estoy refiriendo a que hay que tenerlos en brazos, ni que hay que regalarles todo, ni a un sistema de asistencialismo, no. Pero personas que tienen necesidad de protección. Entonces, hablar del migrante económico y los refugiados políticos, en esa polarización, ojo, también hay que tener mucho cuidado. Es como hablar del extremo izquierdo y del extremo derecha. No, 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 no. Hay siempre que tener cuidado de qué estoy hablando, de qué estoy hablando. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque en el caso de la migración de seres humanos, somos seres humanos los que nos estamos moviendo. ¿Ok? No son mercancías solamente las que estamos moviendo. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, insisto, como le dije al inicio, o sea, el marco jurídico que tiene Costa Rica internacional, donde se ha comprometido y ha ratificado convenios internacionales, no puede referirse así como que los migrantes económicos, no. ¿Qué queremos decir? ¿Queremos decir una persona extranjera? ¿Queremos decir una persona que está migrando? ¿O qué es lo que estamos queriendo decir con migrante económico? Si lo que quiere decir que es un trabajador migrante, eso es diferente. Porque, por ejemplo, buscamos de que las personas se regularicen aquí para poder tener derechos y deberes, porque todas las personas que vienen al país a trabajar, por ejemplo, en el caso de los que vienen a trabajar, que son personas trabajadoras migrantes, esas personas necesitan tener, tienen deberes, pero también tienen derecho. El primer decreto corresponde a una reforma al reglamento de refugio, la cual determina que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de forma inmediata. Además, las personas solicitantes de refugio ya no podrán salir de Costa Rica por ningún motivo, mientras su solicitud se encuentre en trámite. De hacerlo, se entenderá como un abandono del proceso y se archivará en forma definitiva. Josuel Martínez, director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor, señaló que este último elemento pone en riesgo la incidencia de activistas y defensores de derechos humanos nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica. Vemos bien, por ejemplo, que el decreto habla de que no te dejarán viajar si eres solicitante de refugio. ¿Qué pasará entonces con aquellas personas que son activistas, defensoras de derechos humanos o víctimas de violaciones a derechos humanos, como el caso de Nicaragua, que tenemos a los presos políticos, las madres de abril, los familiares de presos políticos, personas afectadas de una u otra forma que quieren presentar su situación ante la comunidad internacional, que quieren denunciar al régimen de Ortega ante la comunidad internacional? Pues no podrán por este decreto. Entonces estará negando tanto su derecho a la libre movilización como su derecho a la denuncia, porque ellos están denunciando ante la comunidad internacional esos crímenes, su derecho a denunciar y ser defendido en el caso de que se inicia un proceso internacional y a su vez el caso de vulneración a la libertad de expresión, porque no lo podrán hacer libremente, puesta que están encerrados en Costa Rica prácticamente. Martínez, a través de su organización, interpondrá un recurso por inconstitucionalidad ante los decretos firmados por el presidente Rodrigo Chávez. Yo en lo personal, verdad, he visto y he leído detalladamente ambos decretos y hemos analizado como organización presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta Costarricense en contra del primer decreto, que es el de la reforma al reglamento de la persona repugnada. En el caso del segundo decreto, más bien nosotros no tenemos ninguna queja, lo vemos como algo muy importante, algo beneficioso para la comunidad migrante en Costa Rica, algo que viene a abrirle las puertas a muchas personas que tal vez quedaron en el desamparo. Entonces, nosotros como organismo nos preocupamos especialmente por el primer decreto, que es lo de la reforma a la reglamentación de la persona repugnada en Costa Rica, el reglamento para otorgar el refugio a las personas en Costa Rica. En otro decreto, Chávez anunció que a partir de marzo de 2023, se creará una categoría especial para migrantes de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sin embargo, destacar de que no vamos a presentar un recurso en contra del segundo decreto, porque más bien es algo que miramos muy beneficioso para la comunidad migrante, como lo es el de la creación de una nueva categoría migratoria, el cual está, verdad, hablando sobre que las personas que se les haya negado el refugio y las personas que hayan solicitado refugio por primera vez entre el primero de enero del año 2010 y septiembre del año 2022, pueden y que tengan todavía, verdad, su trámite pendiente de resolver, pueden optar a esta nueva categoría migratoria y tendrá un coste, verdad. Son requisitos indispensables el haber entrado en esas fechas que mencioné antes, del primero de enero del 2010 a septiembre del 2022, haber solicitado su refugio en esa fecha, o B, ser una persona que se le negó el refugio, C, ser una persona nicaragüense, cubana o venezolana, verdad, para poder acceder. Mediante estatus laboral. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.